Yo creo que sí, de verdad siento que sí me enamoré de ti Creo que sí me he dado cuenta que sí te quiero a ti Creo que yo sí te he borrado de mi madre y yo me enamoré de ti Te he dado cuenta que sí, yo sí te quiero así Me enamoré de ti, me da cuenta que tú eres tan hermosa ¿Ves? Me da cuenta que te quiero aparte, que te extraño a ti Yo te amo a ti, me da cuenta que yo si te quiero te amo a ti ¿Sabes? Te voy a decir que sí, que sí, te amo yo a ti Yo sí me enamoré de ti, que sí aparte me da cuenta A ver si te amo a ti, sé que quiero y te me enamoré de ti Te estoy tan hermosa porque si te quiero, si te amo yo me enamoré de ti Te doy cuenta que sí, que sí te quiero y me enamoré de ti Te amo, también te enamoré de ti, yo te quiero y yo a ti Quiero enamorar de ti, me da cuenta que sí, que quiero yo a ti Yo sí me enamoré de ti, que sí te quiero aparte, que sí te amo Creo que yo sí estoy enamorado, también te doy cuenta que sí, que sí te quiero y yo te amo Te doy cuenta que sí, que yo creo que sí me enamoré de ti Yo creo que sí, que yo creo que sí, que yo creo que sí, que sí te amo Yo creo que sí, que yo creo que sí te amo